Enfocamos el uso del tanque terapéutico en el Club Santos para dos situaciones. Una es el área de rehabilitación, de terapia física de rehabilitación, porque todo lo que tenga que ver con rehabilitación de miembros inferiores de las piernas o de la espalda, necesitamos continuar con un deportista de alto rendimiento haciendo ejercicios, pero quitándole el impacto. Calculemos que con el GPS en la cancha, un entrenamiento, cada jugador tiene entre 6.000 y 7.000 impactos, impactos sobre los tobillos, sobre las rodillas, sobre las caderas y sobre la columna. El agua disminuye más de un 70% ese impacto. Entonces, una de las áreas importantes de tener un tanque terapéutico es el área de rehabilitación. Y la segunda importancia es el área de recuperación. Cuanto más elementos puedas ofrecerle a un futbolista para recuperarse posterior al esfuerzo, es mejor. Hay muchos criterios, que el frío, que el calor, que el movimiento, que el estiramiento, que el masaje, que la compresión. Pues el agua es uno más. Entonces, el agua caliente, como la tenemos a 36 grados, con todos los hidrojet, hidropasaje y ejercicios de estiramiento y de movilización que pueden hacer en el agua, se utiliza también en el club para que los jugadores, posterior a un entrenamiento fuerte o a un partido, o el día más uno, es decir, el día posterior al partido, hagan todo un proceso de recuperación. En general, un futbolista pierde sus arcos de movimiento paulatinamente en los tobillos, en las rodillas, en la cadera. Va perdiendo esos arcos de movimiento debido justamente a lo que hablábamos antes de los impactos y justamente a la estructura muscular, que va aumentando de fuerza y de tono, obviamente, y todas las estructuras se van endureciendo y, vamos a decirlo, la lubricación de la articulación va disminuyendo a lo largo del proceso de 10, 15 o 20 años que tenga un futbolista profesional. El calor y el agua lo que logran es contrarrestar de forma externa y no invasiva, porque también podemos hacerlo metiendo algún elemento intraarticular. Toda la parte de movilización, el calor hace una vasodilatación, entonces aumenta la circulación y el beneficio es que las articulaciones empezamos a moverlas de forma más completa, recuperando el arco de movimiento y eso hace a largo plazo que la vida de las articulaciones sea más sana, inclusive cuando el jugador se retire y por otro lado también nos ayuda un poco en la prevención de lesiones. Nosotros incorporamos hace unos cinco meses, seis aproximadamente, terminamos con la construcción del tanque terapéutico. Lo que nosotros pensamos es tener mayor opciones, vamos a decir así, yo no puedo decir que el tanque terapéutico es lo mejor para recuperar o lo mejor para rehabilitar a un jugador, pero lo que podemos decir es que tenemos una alternativa extraordinaria. El agua siempre, para todos los fisioterapeutas sabemos que el agua es mágica, digamos, en el proceso de rehabilitación porque también hay un poco de compresión, por más que no estamos sumergidos a 10 metros bajo el agua y hay una atmósfera de presión en ese caso, pero hay una compresión. Pero aparte para movernos en el agua hay que vencer la inercia del agua estancada, entonces no es lo mismo caminar, por ejemplo, sencillamente caminar en el agua que caminar fuera del agua. Caminar fuera del agua no implica un trabajo muscular adicional y acá sí un pequeño trabajo adicional. Entonces, en resumidas cuentas, lo que buscamos son alternativas buenas. No vamos a elegir alternativas que no son buenas, pero entonces no todos los jugadores o no todos los seres humanos tenemos la misma respuesta a mismos estímulos. Entonces, este es otro estímulo que tenemos como beneficio para el jugador.